Un avión de la Fuerza Aérea evacuó a seis pacientes gravemente enfermos del nuevo coronavirus denominado COVID-19 en Mulhouse, Alsacia, informó el Ministerio de Defensa de lo que se trata de una ayuda militar sin precedentes. Los pacientes aterrizaron en Istres y serán llevados al hospital Laveran, donde se encuentra la dirección de hospitales de entrenamiento del ejército. El avión utilizado estaba reservado para zonas de conflicto hasta el día de hoy. El objetivo de la misión es aliviar los hospitales, que se encuentran saturados en Alsacia. También se dio a conocer que la nave estaba equipada con reanimación y la transferencia de pacientes se realizó con medidas extremas de precaución. En tanto, el ministro del Interior, Christoph Castaner, declaró que en el país se ha registrado un total de 4.095 multas por incumplimiento de las normas de contención.